Senpai, tenemos que ir a clase y vamos a llegar tarde. Perdón, Kisana. Ah, qué bueno. Dame un beso. Ok. Bye, Kisana. Ah, bye. Senpai, como siempre, camina lento. Ay, bueno, voy a mi clase. Como siempre, veo a esos chicos. Espera, esa chica está en mi asiento. Le voy a decir que se quite. Oye, quítate de mi asiento. Lo siento, ahora es mío. Pero qué le digo. Tengo una idea, la voy a matar. Oye, me puedes seguir. Oh. La mataré con un cochillo. Oye, ¿por qué tienes un cochillo? Para esto, tengo que esconder el cuerpo. La voy a quemar, espero que los delincuentes no me vean. Me voy a bañar porque la profe va a llamar a la policía. Voy por la escoba para que nadie sospenche. Listo, ahora voy a mi clase. Ya no hay nadie, voy tarde. Gracias, por ver el video.